Y a asomarme a tu ventana, yo quisiera ser la luna Y a asomarme a tu ventana, poco a poco irme arrimando Y darte un beso en la cara, cuando me hubiera soñado Yo soy como el peregrino, yo soy como el peregrino Que vive tu vida grande, voy subiendo los caminos Y en un fin vivir constante, acuerda con mi destino Tu mano sobre la mía, te acuerdas cuando fuiste Tu mano sobre la mía, y llorando me dijiste Que nunca me olvidarías, fue lo primero que hiciste Los picos estaban andando, los pájaros en una rama Los picos estaban andando, y yo de verlo lloraba Porque me estaban borrando, de cuando tú me besabas ¡Ay! 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 La ICP Cari Peco, yo era malo y ella buena La ICP Cari Peco, ella se murió de pena De remordimiento yo de lo que hice con ella Aquí cierro mis papeles, allá va la despedida Aquí cierro mis papeles, ya se pueden dispensar Hombre, niño y mujer, que la voy a terminar